Si ustedes supieran el lío que armamos, increíble. Un pandemonio, me muero. Como los que arma el gobierno, querida. No, a eso no llegamos, a eso no llegamos, ojalá. No, hoy me impactó el presidente de la República, Alberto Fernández, leyendo sus logros en el celular. Se ve que no se lo sabe, por lo menos 4 o 5 se lo sabrá de memoria. Tantos no hay igualmente, así que se lo podrá saber de memoria. Dijimos esto, dijimos que hay que tener que leer en el celular. No puedo creerlo. Yo no sé si él responde al llamado de presidente de la República, ya no sé. Yo formalmente... Me sorprendió escucharte decirle al presidente de la República y dije... A mí también me sorprendió decirlo, pero digamos... Viste que te miré como diciendo, ¿dónde está? Pero yo también tomé noción de la magnitud de lo que había dicho, pero es así. Pero digo, me impactó mucho el acto. Y bueno, íbamos a recordar y entonces cuando... No, ¿cómo no se acuerda? Cinco obras no hubo tantas, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero tuvo que leer el presidente. Presidente, ¿de qué logros se acuerda sin leer? A ver, a ver, a ver. Sin soplar, como decía Silvio Soyla. Sin repetir y sin soplar. Silvio, vamos, ¿eh? En el año 2019 había en todo el país un asfalto que alcanzaba el 50% de la población. Y hoy tenemos 55. ¿Y eso no es un logro? Qué joda eso, presidente. No, pero aumentamos 5%. No, pero... Como lo de las cloacas. Sí, claro. ¿Qué? Pasamos de 50 a 65, bastante. No, pero espere, espere, espere. La inflación por sí está confundida. No es un logro de gobierno. Ah, bueno. Porque a lo mejor lo pone. Bueno, hemos dejado el gobierno, primer logro. 125, no, la inflación no es un logro. 635% subieron los alimentos durante su presidencia. No, pero bueno, insisto. Pero no contaste la pandemia. Oh, bueno, bueno. La sequía. Bueno, a ver, sin soplar, sin repetir y soplar. No, no mire el celular. No, bueno, pero... Me lo pasa. No se acuerda 5 obras de su gobierno que haya podido, qué sé yo. Sí, la Fiesta en Olivos. No. Las Filminas. Sí, claro. La Filminas. No lo logro, pero... Aumentamos la cantidad de Filminas. No. No, bueno. Dios mío, sí. Bueno, espere, yo lo voy a... Lo vamos a ayudar. Uno, el tren a Mendoza que demora más que 1890. Devolvimos el tren. Que demora más... A muchas localidades. Volvimos al siglo XIX. Volvió el tren a Laguna Paiva también. Sí, bueno, exactamente. También, más lento que en 1910. Pero hay un tren. Bueno, más lento que... Preferible que no haya nada. Preferible que no haya nada. ¿O no? Sí. Bueno, está. Tremendo. ¿Qué más que otro? Bienvenidos al tren. Increíble. Está para eso. Es muy bueno. Es muy bueno. Para cantar. Cuando usted le piden un... Tienen que llenar un formulario. Le dicen profesión. Claro. Cargo actual. Precimeme de la nación. Precimeme de la nación. Precimeme bueno. Es buenísimo. Muy bueno. Se va a tener que conseguir un labor honesto. Cuando dijo... Yo cuando lo vi, cuando vi la frase, lo dijo, sueño con ponerle la banda a masa. Dije... Amigo. Era muy difícil creer. Porque cuando yo... Es una gran frase. Dejé de ser jefe de gobierno, asumió a Sergio. Claro. Hace 15 años. Sí, claro. Y él me dijo, ayudame, hermano. Sí, sí. Y ahora sueño yo con ponerle la banda en el 2019 y que me diga, ayudame, loco. Está muy bueno. Aparte, estamos en tiempos tan ominosos que la palabra banda no remite a la banda presidencial. Pero además yo me acuerdo lo que le dijo aquella vez. Le di un abrazo a masa y le dijo, te va a ir muy bien, pibe. Duró un año. ¿Vos no? ¿Se acuerdan? Te va a ir muy bien, pibe. Te va a ir muy bien. Se lo dije agarrándole los cachetes. Sí, sí. Viste, que a mí me gusta esa cosa de... Sin texto, ¿qué tono? Sí. Duró un año. ¿Qué? ¿Te acordás? Y la testimonial lo voló. Usted sueña con el 11 de diciembre, ¿no? Claro. ¿Sabes que estaba pensando eso? Sí, claro. Lo que queda. Falta. No. Falta la de baluta post... Total. Y la que viene ahora, siete y pico, siete cincuenta y pico. Siete cincuenta y ocho. No hay blu. Siete cincuenta y ocho. Tremendo. Totalmente. Un dólar ochocientos está bien. Más o menos. Es lo que... En una semana. Más o menos se estima, ¿no? Bueno, claro. Más o menos. Bueno, yo creo que se va a quedar corto cuando termine. Porque me pasó que va, querido. No, pero muy bueno. Bueno. Muy bueno. Pero al final se acordó solamente de dos cosas. Hay más asfalto y más cloacas. Mirá. Muy bueno. ¿Sí? Sí. Tres empanadas. No, estamos haciendo muchas cosas. Usted había prometido que íbamos a llenar la heladera. Bueno, esta vez con el cemento sí se come. Nunca. Pero esta vez el cemento sí se come. Claro. Así que les digo a los argentinos y a las argentinas que vayan a morder el cemento. Que es mucho más nutritivo que la carne, que a veces genera colesterol o problemas. Se tapa las arterias. Y el cemento... Mucho asado hace mal. Hace mal, hace mal. Así que lo mejor es la marcemente. Pero un poquito no. Claro. Una vez por semana, cada 15 días. Mucha polenta también hace mal. No, no hace tanto mal. Sí, una cosa tremenda. Mañana se conoce el dato de pobreza. Claro. Que es el dato letal, ¿no? La polenta distiende, vio distiende y es un problema, sí. Mañana, ¿en cuánto está estimado más o menos? Sí, sí. Y 40 y algo. Y más de 40. Sí. Sí, sí. Una vergüenza. Totalmente. Muy cerca del 50, ¿no? El Observatorio de la Deuda Social de la UCA dijo eso. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y sin planes sociales? Sí. Claro, sí. Si no hubiera planes sociales. Sería del 60. Porque ese es el punto. Ah, el año pasado, el último informe de la UCA sin planes sociales era el 50. Sí, sí, sí. Claro, claro. Por supuesto. Y más de la mitad de los niños, los niños me refiero de 0 a 24, son pobres. Ah, 17, ¿no es el registro? 17. 0 a 17. Menores de 17. De 0 a 17, sí. Sí. Es tremendo, es tremendo. Por eso digo mañana, por eso, presidente, ese tampoco es un logro. No lo ponga como cosa positiva. ¿Y tiene alguna autocrítica? Claro, buena pregunta, muy buena. Fui demasiado autoexigente. Mire. Vio que ahora está de moda. Nos dejó mudo, sí. Me castigo demasiado a mí mismo. Claro, claro. He comido muchos chocolates, muchos bombones. Ha comido mucho, ¿no? Muchos bombones. Ha comido mucho. Durante la cuarentena. No diga chocolate que nos acordamos del muchacho ese de la plaza. ¿Qué le parece ese escándalo? No dijo nada, ¿eh? Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero no dijo nada. ¿Y de quién es culpa? De Milman. No. Están vinculándolo a Máximo. No. A todo, a Máximo. A gente, a gente, a dirigentes cercanos a Máximo. Pero no dijo nada usted. Ah, ah, ah. Claro, de la legislatura. De la legislatura provincial. No dijo nada. No, no, no. Es raro que tampoco los... Los radicales tampoco dijeron nada. Y los de la libertad... Está avanzan tampoco. Está avanzan tampoco. Pero usted podría haber dicho algo, ¿no? ¿Qué escándalo que es esto? Radical lo único que dijo fue Petri, el otro día ahí con Ignacio. Tremendo, ¿eh? López Murphy y uno o dos más, nada más, ¿sí? Es una cosa de locos, ¿no? Y pero lo va a decir en el próximo Aparición Pública, ¿sí? ¿Cuándo voy a aparecer? Aparición Pública. Está muy buena la pregunta, ¿sí? Está muy buena, sí, sí. ¿Por qué no se arma alguna cadena nacional de despedida? Exactamente. ¿Cómo la haría? ¿Cómo haría su cadena nacional de despedida? Y bueno, con una guitarra. ¿Qué tocaría? Con Lito Nevia. Lito Nevia, claro. No haremos ideas, ¿eh? Con Santa Olalla. ¿Cómo está manejando Dila en el fin de ciclo? Ah, muy bien. Él está contento. ¿Sí? Él está contento. Y se va a extrañar el jardín de la casa. Blue, Blue es el que más grandote está. Claro, va a extrañar ese jardín enorme, ¿eh? Y ahora sí, sí. No para de crecer Blue como Lola. Ahora quizás tenga una gira internacional. ¿Ah, sí? Miren usted. ¿Lo van a contratar como conferencista? ¿Qué bueno. ¿Como Obama? Es muy bueno. Sí, sí, claro. Se quiere ir a una embajada. Se quiere ir a la embajada de España. España, sí, esa. Quiere ir a tomar algo con Pedrito Sánchez. Totalmente. Yo no dejo la embajada ni en pedo. Sí, sí. Se atornizó. No me quedo acá, desde luego, ¿eh? No, no, no. Lo lamento, pero la va a tener que... Terminó. No es suya la embajada. Me dijo Sergio Massa que me la dejaba, desde luego. Sí, sí, sí. No, no, eso... Fue a cambio de que usted dijera que los radicales lo tienen que votar. Totalmente. Los radicales, de verdad, estamos con Sergio Massa. Eso sí gana. Massa va para Alberto Fernández, sí, sí. Pero hay otro destino, ¿vio? ¿Qué sé yo? Mamita. ¿Cuál a Lumpur? No. Singapur me gustaría. La que fuere, ¿no? Sí, la que fuere. La tenía que aprender inglés, pero bueno. Si hay algo, alguna un poquito más... Nunca está bien. La que fuere, contarles una embajada. Sí, la que sea, desde luego, por favor. Cobren dólares, sí. Mamita. Claro. Por favor, voten por Sergio Massa, no voten por la derecha, desde luego. ¿Y cuál fue su misión más estratégica en España, embajador? Bueno, una vez la recibí a Moria, que vino a hacer teatro acá. Es cierto. Vinieron los palmeras también. Claro, también, 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 sí. Moria con el pato, bueno, porque recibió un premio de un festival. Sí, sí, por supuesto. Con la cultura. Totalmente. Y lo llevó al monumento de Perón. ¿Y cómo fue su noche con Moria? Bueno, espectacular. Comimos una paella, desde luego. Sí, sí, sí. ¿Y ella qué le dijo? ¿Qué frase le quedó? Ella, gran radical, votó por mi padre, desde luego. Sí, sí, sí. Gran alfonsinita, desde luego. Así es, así es. Así es. Así es. Recordamos la anécdota de cuando hacía monumental Moria. Sí, sí. Con Castiglione, desde luego. Moria, ¿cómo te fue con el embajador Alfonsín en España? Ay, papi, adoración angelada. No lo puedo creer, me encanta, Ricardito. Sí, lo amo. ¿Viste? Qué notar, qué notar. ¿Se sigue poniendo los trajes del padre o no? Sí. Y yo me puse el conchero. No, Moria, no hacía falta, ¿sí? ¿Sabés qué me regaló? Si era Australes. No lo puedo creer. ¿Vio cómo se emocionó Moria? Lidero Dinas. Marini, ¿qué opina de eso, esa emoción tan genuina? Ay, sí, yo también la vi, dije, la invito a que actúe en brujas. ¿Y le va a recomendar que se ponga vaselina? No. Que se vaseline toda. No, no, no. Así la resbala todo. Hermosa, digna hija de su padre. Que es verdad. Calvaldab. ¿Es su hijastra? Ay, calvaldab. Claro, sos como la mamá de la vida. No, Moria, ¿cómo está la campaña? Soy la mamá putativa. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo está la campaña, Sergio? Malena sería primera dama y vos primera suegra. Por supuesto, mi amor. A ver, tenemos el audio de Malena. Lo escuchamos bien escucharlo para que la gente entienda. Ay, qué emoción. Porque la verdad que es increíble. A ver, a ver, a ver. Escuchémoslo. Yo hago política para transformar la vida de la gente. Sí. Y nadie me va a sacar eso. No, no. Y estamos acá transformando la vida de la gente. Digan lo que digan. En vez de decir que vengan a hacer. Yo cuando le... Que vengan a poner el lobo. Si no me dicen... Hay un montón de argentinos. Hay un montón de argentinas que todavía les salga. Sí. Y ninguno de los otros son capaces de pensar en la gente. Por eso, que le vamos a sacar a Argentina adelante. Le va a mandar un mensaje, mamimo. Hay que coachearla un poquito. Claro, bueno. Pero ahí es donde lloró, digamos. El sollozo es un poco distinto, ¿no es cierto? Claro, lloró, estaba llorando. No se ve, pero en las imágenes acompaña este relato con santo. Bueno, pero ahí Moria, ¿qué diría si estabas llorando? Era difícil creerlo. Si querés llorar, llora, mami. Si querés llorar, llora. Muy bueno, muy bueno. No, tremendo, tremendo, tremendo. Hermosa Malena. Adoración angelada. Totalmente, muy bueno, muy bueno. Santiago, ¿vos qué pensás de todo esto de la campaña? Lo que está pasando, Santiago Caballos, con todo esto. Qué desilusión, Nelson. ¿Qué te pasó, Santiago? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Uno pensaba, recuerdo hace 20, 30 años atrás, que estaríamos en el siglo XXI andando en autos supersónicos. Claro, y no. Y todavía sobrevive el peronismo, el populismo y ante una nueva amenaza de que lo que venga sea un nuevo totalitarismo. Muy fuerte, muy bien, muy bien. Por eso quería destacar la humildad que tuvo Horacio Rodríguez, la reta de hoy subirse a la patoneta. Sí, sí, claro, claro. Me pareció un gran gesto de caballerosidad, un gesto que no abunda. Muy bien. Tal vez tardío, ¿no? Un perdedor en la interna que se sube y que le levanta la mano a Patricia Burrich. Claro. Y esto nos ilusiona, con el todos unidos triunfaremos. No, pero eso es el peronismo. No, Santiago. No, es una conclusión errónea. Ahora, me parece que corresponde que le preguntemos la trama secreta a Horacio de lo que pasó en la patoneta. ¿Qué pasó, Horacio? ¿Cómo fue eso? Yo le dije a Patricia, vengo a ampliar, me vengo a sumar, quiero sumar y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que llegue a presidente. Qué bueno. Porque somos un equipo. Muy bien. Somos un equipo. ¿Sí? ¿Son un equipo? Somos un equipo. Ahora se va a sumar Lustó también. Claro, sí. Aquí, a la campaña de masa. ¿La patoneta? ¿A dónde se suma Lustó? ¿A dónde? ¿Se va a sumar Morales? Jacobiti dijo que no vota Miley, vota Masas y se van a votar. Se van a sumar, se van a sumar. Claro. No se preocupen, se van a sumar. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. No tendría que haberse subido antes. Claro, claro. Tarde, ¿no? Tarde. Sí. ¿Y dónde se firmaron tanto? Como dice Patricia, es acá, es ahora. Se puede haber bajado antes. Ahora es el momento. Así que ahora no hay más internas. Claro, claro. Estamos todos juntos. Cuánto amor. Todos juntos. Cuánto amor. Yo amo a Patricia. ¿En serio? Amo a Luis Petri. Los amo a todos. Está como Lilita. Sabes que no me convence. Muy bien, Santiago. Pero igual valoro tu intención. Muy bien, Santiago. Pará, vos dijiste la cuestión clave. Sí. Lilita, ¿usted va a ir a la Patoneta? Hace tiempo que no aparece. O la Patoneta tiene que ir a buscarla. Yo me quedo en exaltación de la cruz que voy a ir. Con este día, Lilita. Sí, por supuesto. No es mejor la ciudad. No, me quedo en el campo. No, es maravilloso el campo cuando llueve. Los peros. Pero si la Patoneta basta ahí, ¿usted da una vueltita? No, lo saludo, le digo bendiciones. Claro. Ajá, ¿usted la bendice? ¿Cómo es la bendición de la doctora Carrió? La bendigo. Les tiro un poco de agua. Una botella de agua. De la aljive, de la aljive. De la aljive. Qué tremendo. Acá me mandan un mensaje, un periodista muy reconocido, con mucha trayectoria en el conurbano, que no lo voy a nombrar porque si no lo comprometo, en lugar de sumarse, que Horacio le regale los carteles a Patricia, que todavía están con su foto. Es decir, los políticos contratan carteles y dejan pegada la foto. Bueno, si la quiere ayudar, que le regale ese espacio para que pongan la foto de Patricia en el conurbano, digo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué tiene para decir? Lo que pasa es que imprimí muchos afiches con mi cara en el son. ¿Cuánta plata? Es una tirada del gas, ¿no? Yo tengo una solución. Le vamos a poner una peluquita. Corte, Mabel. No. Le vamos a poner una peluquita y con eso vamos a salir a la calle. Es muy bueno. Compré mucho sex, tú, please. Claro. Claro, claro. ¿Qué dices? ¿Pasó a saludarla, Mabel? ¿Pasó a saludarla, Mabel? Sí. Yo valoro que se haya subido. Muy bueno. Muy bien. Lo felicito, señor Larreata. Muy bien. Cuidado. La reca. La reca. Muy bien. La reca. Lo felicito. Muy bien. ¿Cómo? Ahora a poner todos los recursos para que llegue Patricia. Claro, claro. No lo quiero ver negociando con Sergio Maso. Upa. Señor la reca. La reca. ¿Por qué la reca? Claro, claro. ¿Por qué la reca? Sobraba enojada, Mabel. No, para nada. No estoy enojada. Claro. Pero ahora tiene que mostrar más y más compromiso. Claro, claro. Ojalá sea su jefe de gabinete. Ah, mire, mire. Ya mismo habría que anunciar el gabinete. Sí, sí. Ya está Melconian, que se sume Horacio como jefe de gabinete. Claro, claro. Y bueno, veamos el canciller. Pinedo va a ser el mejor presidente de la historia. Sí, sí. No sé, Pinedo. El mejor. Fueron las mejores 24 horas de mi vida. Absolutamente. No aumentaron los precios. El mejor presidente es el regreso de la democracia. Muy bien, señor Federico Pinedo. Hay que reconocérselo. Claro, claro. Usted tiene que estar en un lugar preponderante. Muy bueno, muy bueno. Y espero que Sanz también. Mire usted, claro. Bueno, claro, Macri lo había volado. Que la eterna esperanza blanca. Por favor. Pero él no quiere. Dicen que no. Claro, ese es que es escurridizo. Totalmente. No, ya estuvo en la campaña. Dios sopoya. Y ya está. Claro. Sí. Total. Por unos cuatro años más. Claro, claro. Ahora lo queremos. Sí, ahora lo quiere. Antes no lo quería, ahora lo quiere. No, no, no. Fue uno de los fundadores de Cambiemos. Sí, claro, claro. Claro, fundamentalmente. Así que por eso yo lo respeto. Sí. Pero ahora debería ser ministro. Mire usted, qué bien, qué generosa, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? 758 el dólar. Sí, sí, sí. ¿No renunció Batakis? No. ¿No renunció Peche? Nombró el exmerido. ¿No renunció Sergio Massa? No, no, no. ¿Qué estamos haciendo acá? Y bueno, y algunos lo van a votar a Massa. Son pacíficos. Batakis designó al exmarido con un sueldo milionario. Mire qué bien. Sí. Mire qué mejor más. ¿No renunció todavía? No, no. Ah, mire qué bien. Totalmente. Sigue usando la flor acá, en el pecho. Ajá. Sí. A nosotros nos va a quedar como una flor. No, Mabel, no. Qué feo. No des estas imágenes hasta ahora que la gente está merendando. Qué feo. Totalmente. Si seguimos así. Totalmente. Ahora resulta que nadie pide la renuncia. No, claro, claro, claro. Yo me acuerdo de otros periodistas que en Cámaras decían, Dujovne comió chocoarrós. Sí. Por favor, que renuncie. ¿Dónde están esos periodistas sancucheros? Claro, claro. Totalmente. ¿Eh? Sí. Totalmente. Sí, una en particular que comía choco. No sea mala, no sea mala. ¿Dónde está esa señora? No sea mala, no sea mala. Por favor, los quiero ver en Cadena Nacional llorando a los que lloraban por la pobreza infantil. Sí. ¿Eh? Claro, tremenda. Romina Mangel, no lloran más. No, Mabel, 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 Mabel. Nombremos a los cómplices. No, Mabel, 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 Mabel. Mabel va a ser el... No sean corporativos, señores. No sean corporativos. Ensobrados. No sean heresidas. Por favor. Mabel va a ser la edición de llantos. Sí. La edición de llantos. Mabel, pero no digan sobrados. ¿Sabe por qué, Mabel? Porque eso lo dicen los trolls de Milley. Claro. Nos soviaron. Claro. Nosotras fuimos las primeras. Claro, claro. Es verdad. Sí. Nos soviaron. Se creen vivos esos virgos. ¡Epa! ¿Cómo está? La lluvia la pone, la enciende. Tremenda, tremenda. Por favor. Sí. Nosotras fuimos las primeras antiquitleristas cuando nos movilizábamos en 2012. Muy bien. No había ningún libertario ahí. Muy bien. Es que iban a la primaria. ¿Qué estaban haciendo? Tremendo. Trabajando para Urnequian estaban ahí. Claro. Por favor. A ver, diputado de Milley, contéstele a Mabel. O sea, digamos, son todas montoneras como la Bumri. No, no sé. Tienen esa reacción montonera. Digamos, o sea, son típicas. No le digas eso a Mabel. Son típicas señoras frustradas que votaron al hiperinflacionario Alfonsín. No, pero Mabel es una mujer que defiende la república. Digamos, o sea. O sea, defiendo la república. Sí, sí. Claro. Usted tiene que respetar a los otros también. Y a la república también. Digamos, o sea, ya van a ver cómo se van a dar vuelta cuando dolaricemos. Van a ser las primeras que se van a calzar la peluca mía. Digamos, o sea. ¿Las Mabel, es decir? Sí, sí. Sí, digamos, o sea. ¿Estás seguro? ¿Tú usas peluca? ¿Tú usas peluca? No, digamos, o sea, es natural. ¿Querés tirarme el pelo? Mirá. ¿Cómo es tu técnica para hacerte el look del pelo? No, digamos, o sea, yo no me peino. A mí me peina la mano invisible del mercado. Es así. ¿Te acordás cuando Karina Rabolini enseñaba a hacer el rovete? Sí. ¿Cómo puedes enseñar a hacerte la peluca? Absolutamente, me acuerdo. Sí, sí. Sí, cuánta memoria, sí. Sí, cuando Scioli se hacía el nudo de la corbata. Sí, sí. En Showmatch. Sí, claro. Digamos, o sea. Claro. No voy a ir a Showmatch. Se me había olvidado de esa. Digamos, o sea, no voy a hacer una media de campaña en Showmatch. Sí, sí. Embajador, ¿cómo hizo para lograr esa técnica de hacerse el nudo de la corbata? Bueno, porque es una técnica de autosuperación. Cristina, vos sabés que yo siempre me propuse. Sí. Esto es superarme a mí mismo. Claro. Y hay que saber escribir con la izquierda. Sí, claro. Siempre empecé, practiqué, practiqué, practiqué. Nada más. Y también a cortar, a comer. Claro, muy bien, muy bien. Claro. Es un ejemplo de lo que yo trataba de hacer. Claro. Cuando me decía el nudo de la corbata era para hacer como una especie de video que sirva de estímulo a las personas. Claro, de que no es imposible. No es imposible, que no se desanimen, que hay que seguir trabajando. Muy bien. Que la vida sigue. Muy bien. Es muy importante. Muy bien. Sí, eso tiene razón. Frente a estos discursos de violencia. Claro, muy bien. Bueno, yo lo voto, el peluca. ¿Lo voto? Sí. ¿Vota? ¿Cómo? ¿Cómo? Si usted está con masa. ¿Usted está con masa? Pero salió en la foto con masa. Pero mire que está en ONE. ¿Salió en la foto con masa usted? No, pero es que primera vuelta. ¿En serio? ¿Le quedé mojito en primera vuelta? No, pero usted salió con una foto con masa diciendo acá está el candidato, la humildad. Si es asesor internacional de mire usted de la campaña. Pero, ¿vos sabés cuál es la frase del gran Antonio Cafiro? ¿Cuál? Que también la repite Julio Bárbaro. ¿Cuál, cuál? El día de la lealtad. El día de la lealtad. ¿Cuál es el día de la lealtad? Los peronistas festejamos un día de la lealtad. Sí, y 364. La lealtad. Y bueno, por eso, amigo. Es muy buena esa. ¿Quién la dice esa? Sí, Cafiro. Es muy buena esa idea. Julio Bárbaro también. No, Julio Bárbaro también. La otra es que ustedes en nombre de la lealtad se traicionan todo el tiempo. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Es con el peluca. Está bueno. Y está Guillermo Franco. Y ya está negociando quedarse en la embajada en Brasil. Pero él dice que va a romper relaciones con Brasil. Secretario turismo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Secretario turismo. Secretario turismo, claro, claro. Eso puede ser. A ver, ¿vos te imaginas romper las relaciones con Brasil? Claro, también. Te juro. Te juro es inévita la derramatía. No, no, no. No, no. A ver, para Lula. A Lula le preguntamos. Sí, ya. ¿Qué le parece? Presidente Lula. Yo no quiero fascista mi ley. No. Yo no quiero. ¿Qué pasó? Él va a ser. Yo no quiero fascista mi ley como Bolsonaro. Claro, claro, claro. ¿Qué es ese hijo? Espíritu retiene y cuenta hasta siete. ¿Qué es ese hijo? ¿Qué es ese hijo? El amigo pichiche. Pichiche. El amigo pichiche. Se ve enseguida. No valoro el pichiche. Es la masa. Pero era... Alberto Fernández no. ¿Cómo es eso? Muito manoseiro. Manoseiro. ¿Tú qué tal? ¿Fue visitar a la cárcel Alberto Fernández? No, no. Insoportable. ¿Qué? En la cárcel empezó a cantar temas de Lito Neves. Insoportable. Y usted no se podía escapar encima porque en otro lugar... ¡Guardia! Y Andalcío Fernández cantaba. Tremendo, tremendo. Y ese hipo que tiene, qué raro. ¿Qué comió? ¿Algo con ajo? ¿Qué? ¿Qué dices? A él le gusta mucho la caipirinha. Claro. Cipirinha, caipiroska, todo eso. Claro. Es igual, ¿no? Qué gomé. Mi gran amigo Lula como así también mi gran amigo Bolsonaro. Bolsonaro, usted está con todo, claro. Muy temprano, ¿no? Siempre buenas relaciones con todo. Con todo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de división en el mundo. Claro, claro, claro. ¿Qué? Claro. Se tildó, se tildó. Pégale, pegale un poquito. O sea, resetealo. Resetealo. Hay que amigarse. Sí, sí, sí. Hay que amigarse, amigo. ¿Se acuerda cuando fue el candidato testimonial con Mazza y Néstor Kirchner en el 2009? Lo que fue esa noche. Mamis. No sabía lo que fue el hotel. ¿Qué pasó? La broca de Néstor, sí. Tiraba todo. ¿En serio? Los gritos, sí. Estaba como loco. Las piñas, sí. Las piñas, sí. ¿Por Alica de Alicate? No, no. Alica, no, por el tema del testimonial, ¿te acordás? Por más traición. Ah, sí. Lo traicionaron. Es que hubo tantas noches largas. Tu mujer tuvo más votos que yo en Tigre. Claro, sí, sí, sí. Eso fue uno de los gritos. Sí, sí. Eso fue uno de los gritos, amigo. Sí, sí, sí. Tremendo. Fue tremendo. Escúcheme, y la noche, la noche que ganó Alica de Alicate a Kirchner, esa para mí fue probable. Sí, tremendo. Bueno, por eso esa noche fue. Sí, tremenda. El triunfo de Narváez, sí, tremendo. ¿No? Vamos a olvidarla. Diputada cuarta, candidata a diputada. Sí, 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 se fue. Totalmente, ¿no? No, y tremendo. Y el triunvirazo del otro lado, Solá de Narváez Macri, mamita. ¿Se acuerda, ingeniero Solá de eso, se acuerda? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están? Es el tiempo que nos escuchamos. ¿Se acuerdan que estábamos aquí? Estábamos ahí con Mauricio. Con Francisco. Y también con Francisco Narváez. Claro, claro. ¿Sigue con su tesis de que en política hay que hacerse el...? Hay que hacerse el pelotudo. Ah, cambió. Era el boludo. Lo veo muy bien a Sergio. Sí, sí. Y si necesita un ministro de Agricultura, acá estoy. Ah, ahora es ministro de Agricultura. Si necesita un ministro de Agricultura para entrar a la rural en la próxima inauguración, en el Cadillac, como entré con Menem, estoy dispuesto. Claro. Qué difícil. Y usted sigue enojado por lo de Santiago Cafiero, ¿no? Que lo echó para quedarse él. ¿Cómo fue? ¿Cómo se enteró en el avión? Cuéntenos la verdad de lo que no se sabe en ese momento. No, yo estaba en ese momento, estaba haciendo un masaje con piedras calientes en el hotel. Y me llama para decir, ¿tenés un reemplazante? Soy yo. Mirá. No, usted le preguntó quién es. ¿Y qué le pasó en ese momento? Porque me imagino que le estaban haciendo un masaje, estaba relajado. ¿Le dicen eso? ¿Es como un...? Tiró las piedras. Claro. Como un shock. Diablo. Eh... Rompí el frigobar. ¡No! Ah. Ah. Rompió el frigobar. Qué padre. No. Qué padre. Qué padre. Rompió el frigobar. Me comí todos los chocolates. ¿En serio? Oh. Me dio como un ataque. Cuidado con el chocolate. Claro, claro. Tremendo. Ojo. Ojo con la chocolate. Tu editorial de ayer y lo de hoy de la Nación, el artículo. Tremendo. Tan creíble, Carlos. A mí me gustó más el artículo que... Sí, sí, sí. Estuvo más fuerte. Pero para... ¿No es el mismo? Pero tiene... Tiene algunos cambios, tiene algún agregado. Tiene un IVA. Tiene algunos finales, algunos remates. Ah, yo generalmente lo leo en el artículo. Claro, claro. Y no veo el programa, porque el programa empieza cuando yo recién salgo. Sí, sí, sí. Dentro de poco nuestro noticiero sigue hasta la medianoche. Totalmente. Así que... Bueno, un saludo. Algunos agregamos modificaciones pequeñas, pero es la base de lo que dice el Lugo. Claro, yo lo leo en el diario. Muy bueno. Es tremendo. A veces lo leo con la maquinita que te habla. Ah, sí, claro. No la imitás a esa... A la mala que te lee el diario. Sí, sí, sí. La de inteligencia artificial. Bueno. Un saludo a Camila Ferrante, que nos manda... Dice, sos mi compañera. Es como la gallega del GPS. Sí, sí. Dice, saludos a Luis Petri, que es muy atractivo. Oh, mirá. Muy bueno. Sí, saludemos a los 3.600 que nos están... ¿Quién los saluda? Quiero saber, a ver, ¿quién los saluda? Muy bien, a todos, gracias. Inés dice, señor Carlos. Le rogamos que el próximo Taricón de Rottenberg, el invitado sea Nelson Castro. Así nos enteramos de todos los chimentos históricos. Ay, me muero. Las señoras que lo seguimos, queremos revivir los problemas de Alcoba de los próceres. Opa. Gracias, hoy desde Paysandur, Uruguay. Muy bueno. Manda al frente algún prócer, Nelson. Sí, uno cortito. No, ya... Mirá, te doy una idea. Les conté San Martín. Yo tuve un problema. Urquiza. Urquiza. Urquiza tuvo 153 hijos. 153. 153, digo que Salvador María del Carril... No. Bueno, la historia... 153, 154. No, 153 reconocido. Una de las historias más apasionantes... Yo tenía un tercio. No. Está en la recoleta, en la tumba, en el mausoleo tumba de Salvador María del Carril y Tiburcia Domínguez. Ajá. Tiburcia Domínguez era una gastadora compulsiva. Tiburcia. Ajá. Y entonces Salvador María del Carril sacó un comunicado diciendo, a partir de ahora no me hago más cargo de las compras de esta señora. Mirá. Entonces, la vida quiso que falleciera primero Salvador María del Carril que Tiburcia. Y están en las estatuas de los dos, con esta característica. Miran uno para cada lado. No me agarres. Y entonces hay una lápida que dice, para que en la eternidad nada junte lo que separó la vida. No me agarres. Vamos a saludar por último a la gente de YouTube. Vamos a ver. Estad, más de 3.600. Muy bien. Paz de Luz, Pablo García, Luis Sector, Gustavo, Econz, Yolanda Vandelli, Claudia de Acosta, Pablo Torrijo, Hugo Badín, Germán Ramírez, Patricia Mabel de Palma, María Inés, María Bada, Valeria, Bonazo, Eduardo Oscar, Jorge Giacomaso, Graciela Colman, la profe Dora Ahumada, Graciela Debi, María Laura Bismarra, Liliana Spinelli, Ale Jalil, Viviana Yopis, Mauricio Marín, por supuesto, Joana Valenzuela, Patriz Sánchez, José Colalocobo, Rosana Firpo, María Elena Aldi, bueno, a todos, a todos. Sí, 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 a todos. Jorge Poro Tomasielo, también, que nos manda saludos. Perfecto. Juan Carlos Moreira, también, que nos escucha siempre. Perfecto. Eduardo Martínez Castro. Sí. También siempre nos escucha. Hola, Carlos, te pido un saludo para mi primo, el doctor Pepe González, en Rosario. Mirá, vamos. Mientras él los escucha, entre muela y amalgama que repara, yo los escucho desde acá, en Ituzahingó, entre balances e impuestos. Entre muela y amalgama. Que esas bellezas de Cris y Ale, le envíen un bacho grande al doctor Pepe González. Vamos, chicas. Un bacho a Pepe González. Pepito, mirá, este beso sonoro es para vos. Vamos, Alejandra, vos también. Tremendo. Sí, un beso a Pepe González. Y a Eduardo Martínez. Y a Eduardo Martínez. Un género. A Eduardo también. Vamos, muy bien. Eduardo, este besito es para vos. Qué bueno. Santiago dice, los estoy escuchando, barra viendo, desde Montreal. Mirá, qué lindo. Todavía está lindo el tiempo, Montreal. Sí, sí, sí. Edgardo Rodríguez, también, nos manda saludos. Lucre y Carlos de Pilar, también. Graciela Biase, dice. Hola, gracias por este show en el pase. Bien. Un beso para Cris, para Nelson. Son uno de los mejores descriptores y memoriosos de nuestra historia. Dice Graciela de Núñez. Muy bueno. Patry Bender, también. Ana Belén Rodríguez, dice. Nos está escuchando en este momento. También, Jorge, dice. Carlos, le pedimos disculpas a nuestro líder Orteli, por lo de ayer. Estamos a sus órdenes. Vaya, vamos a estar. Vamos, Carlos. Somos fieles seguidores de los domingos de Si Pasa, Pasa. Si Pasa, Pasa. Y donde Orteli hable, nosotros estamos haciéndole la guan. Muy bien. Deberíamos crear. Aceptamos los que te dicen. Carlos. Vamos a fundar el grupo Las Hortelitas. Muy bueno. ¿Quién habla? Carlos. Jorge va. Jorge va. Claro, la Horteli podría ser. La Horteli, muy buena, muy buena. Sí, claro. La Horteli, muy buena. Ahí nos suscribimos todos. Sí, claro. Sí, claro. Absolutamente. Y aparte pueden hacer una newsletter de allí. Sí, claro. La Horteli Newsletter. Sí, sí. Vamos. Mirá, dice justo. No te olvides de los paranaenses. Por favor, estamos acá en Entre Ríos. Sí. Te cuento que cuando el marido de Penélope, el rey Odiseo, vuelve después de largo tiempo de la guerra de Troya, la encuentra ella con un montón de gurises y le pregunta a Sorado, ¿Qué hiciste, Penélope? Y lo que vos me ordenaste, mi señor. Pero, Penélope, yo te dije cosiendo, no cojo. No, qué feo. Pobre Penélope. Qué feo. Es muy feo. Bueno, mucho tiempo. Es muy feo. Muy grosero. Claro. Muy grosero. Por favor. Sí. El amigo Chippo. Sí, sí. Chippo. Dejemos algo en pie, Chippo. Claro, claro. Penélope, yo dices... Claro, totalmente. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. Elegí bien, elegí bien el chiste. Ese, elegí bien estaba mal. Vamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, difícil ese. María, ¿cómo resolviste el tema de la impotencia sexual de tu marido? Sí. Dice, sencillo. Agarré una pastilla de salazul. Sí. ¿La de Viagra? Sí. ¿La metí en la sopa? Sí. ¿A la tercera cucharada? Sí. No, ¿sabes qué? ¿Qué? Me tiró arriba de la mesa, me hizo el amor una hora. Ay, qué maravilla, mi amiga. No, qué maravilla, no. Qué pena con toda la gente del restaurante mirando todo. No, qué gato. No. No, qué maravilla, no. No, qué maravilla, no. No, qué maravilla, no.